Vergüenza internacional El Reino Unido, o mejor dicho, sus principales medios, así como su servicio de inteligencia y la élite que la gobierna, patinaron a lo grande y tuvieron que salir a pedir perdón a Vladimir Putin, a la nación rusa y a su comunidad científica. Los medios británicos han reproducido información muy falsa en contexto de pandemia. Un fake news sobre el supuesto robo de Rusia a la fórmula de la dosis de AstraZeneca para combatir el COVID había sido la comidilla. Pero esto ya fue desmentido. ¿Cómo respondió Rusia? ¿Han tomado cartas en el asunto? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. 4 ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande Pero su salida finalmente se materializó el año pasado Como sabemos, la relación entre la Unión Europea y Rusia no se destaca por su simpatía Y como decíamos, este ida y vuelta no es nuevo Pero sí persistente En marzo del 2021, Gran Bretaña señaló a la nación rusa y a la nación china Como la mayor amenaza de seguridad a nivel global En esa oportunidad, el primer ministro Boris Johnson Manifestó que Rusia era la amenaza más aguda en la región Y que trabajarían con los aliados de la OTAN Para asegurar una respuesta occidental unida Combinando esfuerzos militares de inteligencia y diplomáticos En este contexto, los medios masivos británicos comenzaron a tratar a Rusia Con los peores adjetivos que uno pudiera imaginar Acusaron a la administración de Vladimir Putin De que la vacuna rusa Sputnik V Estaba basada en una fórmula sustraída de la vacuna De la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca Pensemos que las farmacéuticas mueven millones de dólares Pero aquí no solo estaba en juego la cuestión monetaria Sino que la acusación entre el panorama pandémico Y de búsqueda de soluciones Solo generaba más odio y discriminación a la nación rusa Más allá del negocio El perjuicio y las acusaciones provenían de un trasfondo ideológico Quien inició las acusaciones fue el diario Dasan El artículo se titula Los espías rusos se hicieron de la fórmula para Oxford, AstraZeneca, COVID Y la usaron para crear la vacuna Sputnik Rusia no tardó en salir a desmentir los fake news que intentaban difamarlos La gestión de Putin se manifestó mediante el Fondo de Inversión Directa El organismo que apoya el desarrollo de la vacuna rusa contra el COVID-19 Allí detallaron que Dasan es un tabloide muy poco científico La organización hizo hincapié en que la vacuna rusa y AstraZeneca se basan en diferentes plataformas ¿No era esta acusación británica infundada, poco ética? No, es nuestro deber juzgar al periodismo Estamos aquí para contar historias, no para hacer juicios de valor Pero publicar sin decoro alguno Semejante acusación y solo por cuestiones ideológicas Eran indicios, entre Tanta paranoia de generar más miedo E incertidumbre Aún Jonathan Rale y Harry Kohl Son los nombres de los periodistas Que escribieron el artículo Harry y Johnny Quienes fueron considerados casi unos héroes Por hacer quedar mal a Rusia ante los ojos del mundo Deben estar ahora mismo debajo de la cama Y es que, damas y caballeros Todo Fue una Farsa En todo este panorama En que Rusia desmiente Justifica Y argumenta con detalles Sobre la construcción de contenido de su vacuna A los medios que habían difundido la información No les quedó otra opción Que salir a pedir disculpas Entre ellos Se encuentra el diario británico Daily Express El mismo eliminó su publicación original Indicando que se trataba de una noticia falsa Debido a que la información sobre El creador de la vacuna Sputnik V El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología Y Microbiología Gamaleya Es públicamente conocida El artículo publicado por el Daily Express Manifiesta que Dazan publicó noticias falsas Además agregaron En señal de disculpa Estamos encantados de dejar las cosas claras Y publicar el siguiente comunicado Del Fondo de Inversión Directa de Rusia ¿Qué sucedió con el diario que publicó el artículo originalmente? Dazan añadió a su artículo una cita Con las declaraciones del fondo ruso Allí hoy se detalla Las informaciones de medios británicos Acerca de Sputnik V Ruso Se basó supuestamente En la investigación de la vacuna De Oxford AstraZeneca Es otra noticia falsa Y una mentira descarada Basada en fuentes anónimas Al final La acusación le salió más avergonzante De lo que se podía pretender La creciente ola de información Que se genera a diario Especialmente sobre temáticas de alto impacto Como lo fue en principio Con más énfasis la pandemia Puede resultar peligrosa Si no es verídica O está chequeada Muchos medios no van detrás de la verdad Buscan que su contenido tenga vistas Y para tal fin Necesitan que sus noticias vendan Y allí Es cuando la mentira comienza Porque el fin no es comunicar honestamente Sino la rentabilidad Que las visualizaciones pueden tener Según el medio de comunicación La información internacional BBC Plataformas de noticias falsas de Washington Han llegado a recaudar Hasta 10.000 dólares por una noticia Así La generación de clics Por contenido distribuido De información potencialmente De alto impacto Aunque sea falsa Termina siendo lucrativa La Unesco Publicó un artículo Que detalla específicamente esta noción A la misma La construyó la red de periodismo ético Para ellos Una fake news Es toda aquella Información fabricada y publicada Deliberadamente Para engañar e inducir a terceros A crear falsedades O poner en duda Hechos verificables Esta definición Debería permitirnos diferenciar Más fácilmente El periodismo De la mera propaganda Y de las mentiras malévolas ¿Qué pasa entonces Con las corporaciones Que reproducen estas mentiras? Pasa que están cómodos Es más fácil Robar una información Que construirla Y chequearla Lo que deberían tener en cuenta Medios como The Sand Es que las informaciones falsas No tienen por finalidad Relatar los hechos De otra manera Sino que apuntan A minar la credibilidad De las instituciones Y del periodismo Podríamos preguntarnos Si ellos Estaban al tanto de esto Pues claro Su objetivo Con este artículo Era desmerecer La labor rusa Tildar a una comunidad Entera de ladrones E instaurar Un prejuicio No le salió bien Ni a ellos Ni a todos los medios Que replicaron La noticia falsa Amigos y amigas Dudemos de todo La duda nos moviliza A la curiosidad Y la curiosidad Es la manera De llegar a la verdad Aquí citaremos A un gran Cantautor Al decir The Sand Violencia Es Mentir Soy el Jota Juan José del Castillo Director del canal Prensa Alternativa Si quieres ser parte De la comunidad De la patria grande Suscríbete A nuestro canal Si es que quieres Que te lleguen Las notificaciones Cada vez que subimos Un video Activa la campanita Si quieres apoyar A nuestro canal Económicamente Puedes hacerlo A través de Paypal El enlace Está en la descripción Del video Al nombre del equipo De prensa alternativa Me despido Con esta expresión En el quechua milenario Tupananchi escapa Cuya traducción es Hasta volvernos encontrar